Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, soy Cristian Lara y por supuesto que le invito a que me acompañe porque hay noticias importantes este lunes. Y comenzamos con la pregunta del día. Atención, a una semana de regreso a clases de los más pequeños, por supuesto, ¿qué tanto fomentamos en nuestros hijos? La cultura del ahorro y por supuesto, ustedes papás, ¿qué porcentaje de útiles logramos reciclar? Los invitamos a participar, está Twitter, Instagram y también el Facebook, Hechos Meridiano Oficial. Este es el menú de los hechos. Hay cuatro funcionarios del sistema penitenciario inhabilitados por omisiones procesales, esto por la fuga de siete reos hace unos meses. Este fin de semana fue detenido Enrique Hernández García, presuncia fue detenido en la Ciudad de México y por supuesto, justamente le comentábamos si lo tenía en su pantalla. Mientras tanto, en Morelos, vámonos, ¿a dónde nos vamos? Mientras tanto, en Morelos, cerca de dos mil quinientas personas marcharon por las calles de Cuernavaca en repudio del gobernador Graco Ramírez. Exigen justamente al gobernador Morelos. Día clave para México, día histórico, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma energética. Vamos a otras cosas, restricción del suministro de agua para siete... En Tabasco hubo movilización por un incendio en un retendente...